La vamos a presentar a esta cumpleañera, a esta señorita que está cumpliendo un año más de vida y está con sus amigos, la señorita Norma ¿Dónde están los amigos de Norma? Los amigos de Norma Venga Norma por favor, venga por favorcito, venga Ahí está Norma, fuertes los aplausos para Norma, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos para Norma Venga Norma, venga por favor, hágale campo por favor a la cumpleañera Ahora sí, un baile Norma, un baile Un bailecito Norma, un bailecito Vamos, un baile Hasta abajo, hasta abajo, y hasta abajo, hasta abajo Más abajo, más abajo No, a ella le gusta Salay Feliz con plan de Norma De parte de la discoteca, Don Nico Ey, ey, ey Fui, ey Fija su tres deseos, Norma, su tres deseos La barra, la izquierda, todos sigan ahora, todo el mundo, las palmas arriba Quiero que todos hagamos Seco, 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 seco Seco, seco Ella puede, ella puede Ella es trabajadora Con la vida Con la vida, con la vida Seco, 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 seco Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Muchas felicidades Norma Que la pase bonito Los aplausos, por favor, para Norma Fuerte los aplausos Y ahora, a bailar toda la noche A bailar toda la noche Más después, más después a las cuatro Por elito Esto pasa en discoteca, Don Nico